Bueno, sí, continuamos aquí en Zurda Conduta y por allá tenemos nuevamente al compañero Boris Castellano desde la Vicepresidencia de la República en este segundo encuentro de la Mesa de Diálogo. Buenas noches, Boris. ¿Cómo está? ¿Qué información nos tiene? Buenas noches, gracias por el paso. Nos encontramos en vivo y en directo y nos vamos directamente al podio donde en pocos instantes se va a ofrecer una declaración por parte de Ramón Guillermo Aveledo, los cancilleres de la UNASUR y también parte de la representación que estuvo presente en este lugar. Vamos entonces a escuchar las declaraciones luego de este encuentro que duró tres horas y treinta y cinco minutos. Escuchemos. Bueno, aún estamos aguardando la declaración, pero les podemos informar que ahora sí ya estamos listos entonces para escuchar la declaración de los representantes de la Mesa de la Unidad. En este caso está Julio Borges, Ramón Guillermo Aveledo, Edgar Zambrano, también la canciller de Colombia, Marángela Holguín, Ricardo Patiño, canciller del Ecuador, así como representante diplomático de los servicios exteriores del Brasil. Junto a la Nunciatura Apostólica, en este encuentro que se inició a las siete y treinta y cinco minutos de la noche de este día, la segunda jornada que se realiza entre el gobierno y la oposición, gracias a la facilitación de la UNASUR y en este caso también del Vaticano a través de la Nunciatura Apostólica. Escuchemos. Muy buenas noches. Esta primera reunión de trabajo no solo nos permitió avanzar en el compromiso de crear grupos de trabajo, los que sean necesarios para avanzar en el estudio y en la preparación de decisiones sobre las distintas materias, sino que además nos permitió adelantar un poco ya en algunos contenidos sustantivos, de acuerdo a lo conversado en Cancillería la semana pasada en la reunión preparatoria y a lo hablado en el encuentro de diálogo nacional que fue transmitido en cadena nacional. Nuestras primeras palabras son para ratificar lo que en distintos momentos y por distintos modos dirigentes de la mesa de la Unión Democrática y de sus partidos hemos dicho y ratificamos esta noche, en primer lugar, nuestro rechazo absoluto, fuera de toda duda, a la violencia, a toda violencia, a cualquier manifestación de violencia. Y en segundo lugar, nuestro respeto a la Constitución. Es una cosa en la cual, tanto los representantes del gobierno como nosotros, hemos estado plenamente de acuerdo. El marco para la convivencia en paz es el respeto a la Constitución. El marco para dirimir las controversias entre venezolanos es la Constitución. Y la Constitución, permítanme eso repetir lo que otras veces le he dicho, en ese sentido, la democracia al final es lo que Gallegos llamaba el imperio de las leyes bien cumplidas, cumplidas por los gobernantes y cumplidas por los gobernados. En el marco de ese compromiso de rechazo a la violencia y compromiso de respeto a la Constitución, hemos estado discutiendo distintos aspectos y hemos encontrado que debemos participar, y así lo harán nuestros representantes, en un tema que es muy importante, que es garantizar la paz y la seguridad de los venezolanos. Hay un plan de pacificación en marcha. Nosotros estamos hoy, hemos conversado y hemos estado de acuerdo, los representantes del gobierno y nosotros, en que vamos a estudiar ese plan y hacerle aportes con nuestros expertos, con nuestros expertos en esas políticas relativas a la seguridad, a la prevención y a la sanción del delito, para que podamos enriquecer ese plan. Y también, un modo de colaborar, es un ámbito que es muy práctico. De acuerdo con la Constitución, hay unas competencias concurrentes entre el Estado Nacional, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales. Nosotros tenemos la responsabilidad del gobierno en tres estados, en 76 municipios y en el Distrito Metropolitano de Caracas. Estamos, por supuesto, dispuestos a, en ejercicio de nuestras competencias, que claro, que defendemos, como defendemos la Constitución, dispuestos a coordinar y a participar en los planes nacionales de protección y promoción de la seguridad y de la paz. Del mismo modo, hemos acordado ratificar, ahí se han designado en el Senado de Asamblea Nacional, los comités para el examen de las postulaciones en el caso del Poder Electoral y en el caso del Poder Judicial, del Tribunal Supremo de Justicia, para cubrir las vacantes que ya están. Ese proceso debe completarse y debe adelantarse en el marco de la Constitución. Y nuestra aspiración, la aspiración que compartimos los representantes del gobierno y nosotros, como representantes de la unidad, es que ese proceso pueda culminar en una selección, de acuerdo con la Constitución, de rectores electorales idóneos, de magistrados al Tribunal Supremo idóneos que puedan ser elegidos, como dice la Constitución, con el voto de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional. Tenemos, además, dos asuntos en los cuales avanzamos, pero deben ser concluidos en futuras reuniones, como las que comenzaremos a tener, Dios mediante, la semana que viene. En esta agenda que hemos acordado. En materia de la Comisión Nacional de la Verdad, hemos avanzado. Como ustedes saben, nosotros venimos planteando una Comisión Nacional de la Verdad independiente de los poderes públicos, autónoma. Y el gobierno venía planteando una Comisión Nacional de la Verdad legislativa, parte de la Asamblea Nacional. Hemos convenido en una Comisión Nacional de la Verdad amplia, que no sea solamente legislativa, sino que sea más amplia, con representación, es decir, con personalidades, mejor dicho, con personalidades de la vida nacional, personalidades reconocidas, que sean confiables para todo el mundo. ¿Por qué nos interesa a todos? Que las conclusiones de la Comisión de la Verdad no sean válidas para una parte del país y automáticamente rechazadas por la otra, sino que sean confiables para todos. Que sean confiables de tal manera que puedan contribuir a traer la paz, la tranquilidad, el sosiego y un clima que queremos generar todos en el país. Nosotros, en la reunión que hubo transmitida por televisión, el jefe del Poder Ejecutivo refirió que si había casos de torturas, los presentáramos que él sería el primero en buscar que se persiguiera. Nosotros, tan pronto esté la Comisión de la Verdad instalada, vamos a consignar ante esa comisión un conjunto de 60 casos, unos de torturas y tratos crueles o tratos inhumanos o tratos degradantes que hemos documentado, que tenemos y que presentaremos ante esa Comisión de la Verdad justamente porque pensamos que esa puede y debe ser, si la construimos adecuadamente, una instancia para la confianza que genere en todos los venezolanos la confianza más plena. Así que tenemos allí todavía un trabajo por concluir. No podemos anunciar en este momento la estructura definitiva de esa comisión porque estamos de acuerdo en su amplitud, estamos de acuerdo en que no sólo esté formada por parlamentarios, sino que también esté formada por personalidades de la vida nacional, pero todavía no hemos podido convenir los perfiles definitivos. nosotros entregamos nuestra propuesta al poder ejecutivo y a la representación del gobierno, nuestra propuesta de una Comisión Nacional de la Verdad que entiendo que ha sido estar al acceso de todos ustedes para que ustedes tengan en qué consiste nuestra propuesta, pero por supuesto estamos buscando un punto que nos acerque para lograr el objetivo que de acuerdo con el compromiso que hemos adquirido es un compromiso común de buscar la verdad de los hechos para que todos los venezolanos puedan tener la tranquilidad y que sepamos todo lo que ha pasado y podamos saber que la justicia avanza, la justicia que es nuestra intención siempre que ningún venezolano en algún momento confunda justicia con venganza justicia con retaliación o justicia con lenidad o con debilidad no, la sociedad tiene que ser en eso muy fuerte en defender la justicia igualmente en nueva reunión vamos a tratar un punto que hemos tratado hoy hay una cantidad de venezolanos unos ahora otros desde antes que son prisioneros por causa de sus luchas cívicas tal como lo vemos nosotros tendría la representación del gobierno otra manera de ver el asunto pero hay una coincidencia que eso es un problema lo mismo que gente que no puede vivir en el país están desterrados exilados imposibilitados de vivir en su patria encontramos que ese es un asunto al cual debemos dirigirnos ahora en la reunión próxima vamos a tener un equipo de trabajo para ver cómo vamos a abordar eso nosotros hemos propuesto la ley de amnistía eso no ha sido aceptado por lo pronto entonces vamos a buscar otros caminos y vamos a explorar juntos la existencia de esos otros caminos para abordar esos temas que son para nosotros y para todo el país temas muy importantes ahí ustedes saben que hemos estado hace tiempo con mucha insistencia con mucha perseverancia luchando pues por esos casos y vamos a seguir haciéndolo y esperamos poder encontrar un modo para analizar esos casos que afectan a muchas familias venezolanas finalmente hay un tema sobre el cual queremos hacer una referencia en el marco de una de un camino de reconciliación nacional en el marco de un camino que nos permita a todos ir generando un clima positivo un clima de mutua confianza un clima que no sea que no busque olvidar el dolor de nadie que no pretenda ignorar el dolor de nadie que no se nos ocurra nunca que hay unos venezolanos que nos duelen más que otros o que hay un dolor de unos venezolanos que nos importa y otros que no hemos conversado acerca del caso del comisario Iván Simón y que hemos acordado al respecto en primer lugar vamos a escuchar a las víctimas de la violencia y de la acción policial el día abril de aquellos acontecimientos de hace 10 años 12 años vamos a escuchar a esas víctimas para tener su visión para tener su versión para que sientan que el dolor de cualquier venezolano no nos es ajeno porque no hay manera que un venezolano pueda ser indiferente al dolor de otro venezolano y también hemos acordado que en una junta médica que podamos convenir se haga un nuevo examen médico del comisario Simón Novis para determinar su estado de salud de un modo que sea a todos claro que sea a todos satisfactorio y pueda haber unas medidas de gracia con relación a él también como todos recordamos ese es un caso en el cual el comisario Simón Novis no está solo hay un número de agentes policiales que están en prisión por ese mismo expediente y esos son casos que en ese mismo clima de reconciliación nacional y del más absoluto respeto y consideración por el dolor de todas las familias venezolanas hemos acordado mirar con especial atención para poder llevar una esperanza a todo el país de que de que los venezolanos somos capaces de mirar hacia adelante de que los venezolanos somos capaces por encima de nuestras diferencias de pensar en el futuro y que al final estamos unidos en un destino que es común en un destino que es compartido como ustedes han visto llegar a estas conclusiones tomó no solo varias horas de conversación sino también ha tomado bueno días intensos de intercambios el camino pues no es sencillo el camino no es fácil no estamos hablando de una pista terza sin obstáculos libre de inconvenientes este diálogo al cual nos hemos atrevido unos y otros por responsabilidad venezolana no es fácil no es sencillo para nadie pero estamos dispuestos y así ha quedado demostrado hoy a ver las posibilidades a encontrar ventanas a encontrar caminos y a tratar de construir juntos caminos de solución nos queremos además finalmente agradecer al señor nuncio apostólico de su santidad a don señor Jordano a los cancilleres de Colombia al canciller Holguín al canciller Figueiredo de Brasil y al canciller Patiño del Ecuador que como ustedes saben fueron de mutuo acuerdo escogidos como terceros de buena fe en este diálogo que apenas comienza agradecer a ellos su buena disposición el hecho que estén dispuestos a dejar sus obligaciones habituales para venir a ayudarnos a los venezolanos en este camino y agradecer además por anticipado todos los esfuerzos que van a seguir haciendo nos van a acompañar en las reuniones cuando haya reuniones técnicas y ellos no puedan venir porque bueno buscaremos el modo a través de la presencia de los embajadores aquí para que no se detenga este proceso y aquí lo importante es que no se detenga este proceso yo quiero pronto que oigamos por ejemplo a las víctimas antes mencionadas vamos a oírla porque lo importante es que el proceso no se detenga que cada cosa la hagamos sabiendo que tenemos una gran responsabilidad y que los venezolanos esperan de nosotros resultados yo quiero dar las gracias a ustedes y ahora va a declarar la representación del gobierno y como hemos convenido esta es una declaración que no no tiene pues preguntas y respuestas para que venga antes de que sea demasiado tarde para para las transmisiones y para que las noticias corran podamos todos hablar de nuevo pues muchas gracias y nuestro reconocimiento los que estamos reunidos allí como ustedes saben hemos tenido muchas diferencias y las tenemos tenemos maneras muy distintas de ver a Venezuela tenemos maneras muy diferentes de concebir al país pero yo creo que tiene un valor y yo reconozco que para mí ha sido pedagógico como aprendizaje personal y para todos mis compañeros que podemos por encima de las diferencias por más fuertes que sean podemos hablar y podemos entendernos distinguir aquello en lo que estamos entendidos de lo que no estamos y siempre buscar caminos dejar abiertas puertas para que con el sentido más amplio podamos ir dándole solución a los problemas de los venezolanos que son nuestra responsabilidad muchísimas gracias y buenas noches gracias gracias Gracias.